Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, cuarto día ya de análisis de Streets of New Capen, la nueva colección de Magic que sale este 28 de abril oficialmente en Magic Arena y que podéis jugar este fin de semana si queréis en físico. Las presentaciones las han adelantado una semana respecto al digital, cosa que no había ocurrido nunca. Nos toca, como podéis ver en pantalla, el color rojo, el color de ayer, el color negro me pareció espectacular, me gustó muchísimo, muy muy bonito, muy divertido, variado, interesantísimo realmente en todos los sentidos. Vamos a ver si el color rojo está a la altura. Ya sabéis, no analizo la carta desde el punto de vista delimitado, solamente de construido, específicamente más orientado hacia estándar, todo lo que vaya comentando. Es mi opinión personal, simplemente nada del otro mundo. Si alguna carta no es tan buena o tan mala como yo pensaba, pues es lo más normal que pueda ocurrir en el futuro porque nadie es adivino. Pero os voy a dar mi opinión, como digo, sincera. Que sepáis que además no he leído las cartas, es la primera vez que las voy a ver, todas ellas o casi todas ellas, el 99%, tampoco he leído opiniones de nadie. O sea, vengo aquí como un loco, como pollo sin cabeza, totalmente virgen a la colección, como he hecho con los colores previos y como haré hasta el final cuando hayamos analizado la colección completa. Comenzamos con una común que es Contrariar, que por 2 es un instantáneo que da más 4, más 3 a una criatura hasta el final del turno. No está nada mal que por 2 de maná de 4 de ataque, de hecho me recuerda un poco a la mítica y legendaria y queridísima Ansia de Sangre, que por 2 daba más 4, menos 4, pero sin poder bajar la resistencia de 1. Bueno, es decir, una carta que se jugó muchísimo y era muy buena en su momento, los mazos súper rojos, rojos súper agresivos, quiero decir y tal. A día de hoy seguramente sea una carta que nunca debíamos jugar, es muy chula, que por 2 daba más 4, más 3, pero normalmente los hechizos de este estilo de dopar en el color rojo además no suelen ver el juego. Me sorprendería muchísimo que esta carta al final viese el juego. Bombardeo Arcano, ojo que es mítica, de coste 6, es un encantamiento que siempre que lo haces, tu primer, tu primero, solamente el primero. Instantáneo o conjuro cada turno, turno tuyo y turno del rival también cuenta, exilias una carta instantánea de conjuro al azar de tu cementerio. No puede ser la misma carta que acabas de lanzar porque aún no ha ido al cementerio. Luego copias cada carta exiliada con el Bombardeo Arcano, o sea, cada carta que haya sido exiliada la copias. La de este turno era de los turnos anteriores. Puedes lanzar cualquier cantidad de esas copias sin pagar sus costes de maná, las vas a poder jugar gratis. Esta es la típica carta que al final puede parecer muy poderosa pero tiene un coste muy alto. La juega es de coste 6 de por sí, no hace nada y solamente hace su habilidad una vez por turno, así que es difícilmente explotable. Creo que no es una mitica jugada, me recuerda un poco a la de las tormentas, las mil tormentas o algo así de gremios de Ravnica, que algún loco intentó alguna vez hacer algún mazo con ella y alguna vez ganaría alguna partida pero en la mayoría de las ocasiones era imposible conseguir nada. La tormenta de los milaños o algo así, ¿cómo era la carta de las tormentas de Ravnica? Bueno, me recuerda un poquito a esa carta y a ver, obviamente su efecto es poderoso, el problema es ponerla en mesa. La juegas y no hace nada. O sea, tienes que lanzar un instantáneo o un conjuro y la primera vez que lo hagas solamente una vez por turno te va a permitir lanzar aleatoriamente, además es al azar, es aleatoriamente, o sea, ni siquiera eliges la carta en sí. Así que no la veo demasiado buena, sinceramente, esta carta. Para ser mítica, un pelín floja, hacerse de oro por 4, instantáneo, como costa adicional para lanzar este hechizo, descartas una carta, interesante de momento, robas dos cartas y creas dos fichas de tesoro, pero si esta carta ya existe. Esta carta está en estándar actualmente y es una de las cartas más jugadas, es exactamente igual, pero mejor todavía porque la que hay actualmente en estándar cuesta dos manas genéricos y dos rojos. Esta cuesta tres genéricos y uno rojo. Han reeditado esta carta, es una de las mejores cartas de estándar. A mí me lo recuerdo el nombre, se juega muchísimo, de hecho yo la juego muy a menudo y no me acuerdo el nombre ahora mismo de ella. Y esta carta es exactamente igual. Estoy releyéndola por si he dejado pasar algo por alto o no he leído bien algo. Es exactamente igual, así que es una carta muy buena y que seguramente va a seguir viendo juego por otros dos años más en estándar. Bueno, el año y medio que le queda a esto en estándar de vida, lógicamente. Muy bueno hacerse de oro, que ya digo que es exactamente igual que la carta que ya tenemos, que fue editada, si no recuerdo mal, es de Forgotten Reams, la carta de la que estoy hablando. Llamar a un profesional. Por tres, instantáneo, los jugadores no pueden ganar vidas este turno. Interesante, para empezar. El daño no puede ser prevenido este turno. Interesante también. Que el daño no pueda ser prevenido este turno hace que ciertas cartas o habilidades dejen de tener efecto, las de prevención de daño, y hay más de las que pueda aparecer. Y llamar a un profesional hace tres puntos de daño a cualquier objetivo. Es una chispa bastante buena. Primero porque hace daño a cualquier objetivo, ¿de acuerdo? Ah, mira, nos aclaran una cosa. Los contadores de escudo no previenen este daño en cuanto se remueven. O sea, que ten en cuenta esto de la nueva mecánica, hasta la nueva habilidad que hay en esta colección. Vale, me parece que es una chispa bastante buena y que seguramente vea algo de juego. Por tres hace tres a cualquier objetivo, que no es muy habitual hoy en día en Magic. La verdad que una chispa haga daño a cualquier objetivo. Ya están muy limitadas a solo criaturas o cosas así. Y me parece que es muy buena carta. Las habilidades son buenas. Impide ganar vidas este turno. O sea, en respuesta a que vas a ganar 432 vidas, pues no ganas ninguna. En respuesta a que vas a prevenir el daño y por tanto no te voy a poder ganar, por ejemplo, pues ya no puedes prevenirlo y por tanto te gano. Y tres por tres. Tres de daño por tres de mana. Me parece bastante buena. Esta es una carta muy buena que, de hecho, va a haber juego en banquillos, también en histórico, por ejemplo, para los temas de mazos de nueve vidas. Va a haber juego de base seguramente en estándar. Lo que falta en estándar es un mazo rojo bueno competitivo. Pero esta carta puede hacerse un hueco en mazos que lleven rojo como color secundario perfectamente. Y sobre todo, ya digo, lógicamente es una carta de banquillo en un principio porque se especifica contra prevenciones de daño, ganar vidas y cosas de ese estilo. Pero es buena en general. Muy buena carta esta aquí. Las dos muy buenas. No sé, hacerse de oro y llamar a un profesional. Huida temeraria. Por un mana rojo instantáneo, la criatura objetivo obtiene más uno y más cero y gana dañar primero hasta el final del turno. Y además, adivinas uno. Es un buen truco, pero para limitado. Es una carta diseñada para limitado. En construido, estas cartas alguna vez llegan a haber juego en mazos de jugar hechizos. Hay ciertos mazos que cuantos más hechizos de instantáneo de conjuro juegan, más sinergias generan. Y en ese tipo de mazos esta carta podría llegar a haber algo de juego, pero lo dudo mucho porque las que han visto juego últimamente estos últimos años no han sido las que te dan de adivinar uno. Por cierto, adivinar uno, adivinar es mirar la carta del top y la puedes dejar arriba o abajo del mazo, donde tú prefieras. Es mirar la carta arriba del mazo y ponerla donde tú quieras. Como es adivinar uno, miras una. Si fuese adivinar tres, mirarías tres y las podrías dejar arriba o abajo como tú quisieras del mazo. Pues como digo, no tienen adivinar las que suelen jugarse estos últimos años, sino que tienen directamente robarse una carta. Si pusiese roba una carta, os diría, guau, casi seguro que algún mazo de ese estilo le haría un hueco a esta carta. Así es más dudoso, ¿eh? Es una carta más un truquito de combate para el limitado que te puede dar alguna buena alegría. Custodio diabólico. Por tres, esta carta es súper curiosa, no sé por qué, pero no se suele ver este estilo de dibujo en Magic, ¿no? Y me gusta, me recuerda un poco a los viejos tiempos de Magic. Bueno, es guerrero y es diablo, sobre todo guerrero es interesante. Está recogiendo una maza o algo así, parece. Vamos a ver, por tres es un 1-3, arrolla prisa, ¿vale? Nada destacable porque como solamente pega uno, pero lo que viene a continuación supongo que será relevante. Es una rara, ¿eh? O sea, tiene que ser buena. O bueno, tiene que tener algo potente, digo, al menos. Tiene la habilidad de asociación. Siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, duplicas la fuerza del custodio diabólico hasta el final del turno. O sea, si tienes un mazo capaz de dopar, de darle más fuerza al custodio diabólico, por ejemplo, por ejemplo, contrariar, ¿vale? Contrariar, le tiro un contrariar al custodio diabólico, de modo que ya pega 5. Y si juego una criatura, pegaría 10. Y si juego, si entra, no es jugar, ¿eh? Es siempre que otra criatura entre el juego bajo tu control. Si entra otra criatura bajo mi control, de 10 pasaría a 20, ¿no? Porque duplica la fuerza del custodio diabólico hasta el final del turno. Esta carta es rara y es rara por algo. Tiene un poder grandísimo de, ya os digo, de atracar de cuarto turno. De cuarto turno, o sea, lo que os estoy comentando. Cuarto turno. Bueno, en el tercer turno juegas el custodio diabólico y además arrolla. O sea, además arrolla, interesantísimo eso. Y en el cuarto turno le das más 4, más 3, de modo que pega 5 y pones en mesa 2 criaturas. 1-1, por ejemplo, con los dos manas que te sobran, de alguna manera. Y ya tienes un bicho que pega de 20. 20-3, arrolla y prisa. Por cierto, además lo de prisa, cuidado. Puedes hacerlo de quinto o sexto turno con manas suficiente para doparlo, como tiene prisa y arrolla y luego meter 2 o 3 criaturillas en mesa. Es muy interesante. Y de hecho, sin doparlo, si no, lo dopamos, ¿vale? Si tú tienes alguna forma de poner 3 o 4 tokens en mesa de golpe, por ejemplo, ponemos 4 criaturas, ¿de acuerdo? Pasaría a fuerza 2, 4, 8, 16. Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena y puede dar lugar a algún tipo de mazo de tokens de criaturas pequeñas o algo con rojo, ¿no? Posiblemente rojo-negro, pero con rojo o menos rojo también podría funcionar o rojo-blanco. Esta carta es buena, ¿eh? El custodio de abólico. Claro que cuanto más lo estoy pensando es que no hace falta doparla, como está ahí comentando. No hace falta meterle un más 3, más 3 o más 4, más 3 o lo que sea para que sea peligrosa. Puede ser peligrosa con poner 3 o 4 criaturillas en mesa. Puedes pegar de 8 o de 16 con ella. He contado bien, ¿no? Subiría a 2, a 4, a 8 y a 16. Si metes 4 criaturas de golpe en mesa. Muy buena, ¿eh? Arrolla y prisa. Es buena, claro. Necesitas un mazo. Necesitas un mazo que le haga funcionar. Sobre todo un mazo... Si hay algún mazo que la pueda dopar también, más 1, más 1, más 2, más 2, pues ahí se hace muy interesante. Por cierto, estaba pensando Aspirante a Luminarca, la que pone la criatura blanca, que pone contadores más 1, más 1. Pues en el tercer turno sería un 2-3, pero en el siguiente turno podría ser un 3-5... Sería un 2-4, perdón. Podría ser un 3-5. Juegas una criatura o dos. Pasaría a 6, a 12. La veo muy, muy potente el custodio diabólico, ¿eh? Más vueltas le doy mejor me parece. Muy chula la carta. No pone límite, ¿no? O sea, no es la típica que dice siempre que entre una, la primera criatura cada turno. No, no, no. La puedes hacer todas las veces que quieras. Y además no tienes que jugarlas. Basta con que entren en el juego, que puede ser más fácil. Bueno, es más fácil en general. Sí, sí, sí. Y arrolla y prisa. Es buena esa carta, es buena. Cuidado con esa carta. Maga de espectáculos. Por 3 es un 2-1, que cuando entras en juego, eliges una. O bien creas una ficha 1-1, verde-blanca de ciudadano, o bien creas una ficha de tesoro. Es una carta para limita. Esta carta no está diseñada para construido. Generalmente, costes altos y estadísticas pequeñas en construido, salvo que tengan habilidades muy potentes, no son cartas para que vean juego en estándar. Reservas brillantes. Por 3, artefacto tesoro, que da mana rojo, y le pones un contador de alijo. Vale, antes de seguir leyendo los artefactos, que dan mana, generalmente siempre son buenos en Magic. Normalmente los buenos son los de coste 2, o menos si puede ser. Si hablamos de coste 0, hablamos de Moxes. Si hablamos de coste 1, hablamos de Solrin. Pero si hablamos de coste 2, hablamos de talismanes. Los artefactos de coste 2 que dan mana, en estándar, siempre que están disponibles, son buenos, y siempre ven juego porque ayudan a rampear, a jugar los hechizos de coste 6 en el turno 5. Los hechizos de coste 8 en el turno 7, ya me entendéis, son buenas cartas. Y esta es ya coste 3. Los artefactos de coste 3 que dan mana tienen que tener algo especial, algo extra. Por ejemplo, hoy en día, en estándar, se juega mucho el Celestus. Cuando yo vi esa carta, ¿de qué colección es el Celestus? ¿Es de Strixhaven? ¿Puede ser? Bueno, el caso cuando el Celestus salió, yo en mi análisis dije, ojo, el Celestus este es bueno y se va a jugar. Y mucha gente dijo, ¡El artefacto que no tiene! Sabía que se iba a jugar porque eso pasa siempre. Cuando es un artefacto, aunque sea de coste 3, pero si tiene una buena habilidad que la acompañe, acaban viendo juego en mazos que quieren rampearse, que quieren acelerar un poquito el maná, o sacar ventaja de sus habilidades. Vamos a ver esta, que aún de momento no es buena. Le pones un contador de alijo al sacar maná, ¿vale? ¿Pero qué más pone? Ah, por cierto, además es tesoro. Es un artefacto de tipo tesoro. Así que si alguna carta hace referencia a tesoros, la puedes utilizar. Vale, entonces puedes girarla y sacrificarla para agregar X manás de un color cualquiera, donde X es la cantidad de contadores de alijo sobre las esbraldientes. Esta carta es buena, y probablemente vea juego. Porque el primer turno la giras, das un maná rojo y tiene un contador. Segundo turno ya tiene dos contadores. Tercer turno, la gi... Bueno, daría dos el tercer turno que esté en juego. Cuesta muchos turnos que esto genere bastantes contadores, la verdad. ¿Sabéis con qué podría molar bastante? Con algo que enderezase artefactos. Entonces giras, enderezas, giras, enderezas, sacas maná, pones contadores, y luego el turno que sea, saco cinco o seis de maná extra. O sea, en cualquier caso, creo que es una carta con un potencial jugable bastante interesante. Creo que algo de juego va a haber. El problema que está en el rojo, generalmente los mazos de ese estilo de rampeo suelen ser para el color verde, o para los mazos de control de colores azules blancos, por ejemplo. Es justo donde se juega el Celestus, por ejemplo, del cual estaba hablando antes. Pero también existe un arquetipo, que ahora mismo no es nada popular en estándar, porque no hay cartas para ello, que se llama Big Red. Los mazos rojos grandes, los mazos rojos de costes altos. Y esta carta podría ser buena en ese tipo de mazos. En las Big Red, en histórico, por ejemplo, se puede montar una Big Red más o menos decente, que yo a veces he jugado aquí en directo en el canal, y que me divierte mucho. A mí Big Red, por ejemplo, siempre he dicho, Big Red para mí es mi arquetipo favorito de Magic. Es mi arquetipo favorito. El que más me gusta en Magic. Big Red, los mazos rojos, pero de control, porque la gente relaciona mucho el color rojo con no saber jugar. También hay mazos de control y mazos complicados rojos, ¿vale? Y la Big Red es justo uno de los paradigmas del color rojo, en ese sentido. Bueno, carta interesante. Algo del juego tiene que ver, casi seguro. Perro dorado. Por uno rojo, criatura artefacto, perro, tesoro. Mira, otra criatura que también es un tesoro, ¿no? Por uno es un 1-1, con dañar primero y con amenaza. Vale, o sea, pocas cartas de coste 1 tienen tres habilidades distintas y menos aún en común. Siendo una carta común, tener tres habilidades por un mana rojo y ser un 1-1 es dadísimo, ¿eh? Puedes girarlo y sacrificarlo para dar mana de cualquier color. Esta carta es curiosa, es que es interesante. Tiene tres habilidades. Las tres son interesantes, pero como que no encajan demasiado. No encajan demasiado. Un 1-1 que daña primero no es muy relevante, porque cualquier 2-2 la mata fácilmente, ¿no? Tener amenaza siendo un 1-1, tampoco importa mucho, porque como solamente pegas uno, ¿qué más daña que no te bloqueen? No va a ser casi relevante. Y el hecho de que sea una criatura roja condenar primero con amenaza hace que sea una criatura agresiva. Querer sacrificarla para sacar más mana es poco relevante. ¿Sabéis lo que pasa? Que da mana, que acelera. Esta carta... Qué pena que no tenga vigilancia, que pueda atacar, hacer el daño y luego sacrificarse. Tienes que girarla para sacrificarla. Es buena esta carta. Es buena porque es un acelerador de mana. Sencillamente por eso. En el segundo turno puedes tener 3 de mana. Haces primer turno pero dorado. Según turno tengo 3 de mana. Ya sé que es una especie de pétalo... Es una especie de pétalo de loto. Es una... Bueno, pétalo de loto quizás tampoco podríamos decir, porque el pétalo de loto cuesta 0. Pero también es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Creo que es mejor de lo que puede parecer. No para atacar o lo que sea, que también, pues si quieres atacar, atacas con ella. Pero creo que por el tema de que dé mana es interesante, que aceleren el mana básicamente. Ya veremos si al final acaba habiendo juego. Es artefacto, es tesoro... O sea, tiene varios factores a su favor. Tres habilidades, una carta común. Bastante buena, sinceramente, para ser común. Algo de juego yo creo que puede llegar a haber. Camión de tesoros. Por 4 es un vehículo, o sea, no es una criatura, ¿de acuerdo? Hay que tripularla para que se convierta en criatura. Tripular 3 quiere decir que tienes que girar criaturas suficientes como para sumar fuerza a 3 o más y es un 5-5 arrolla. Siempre que el cambio de tesoro se haga daño de combate a un jugador, creas una ficha de tesoro por cada artefacto que controla. No es una carta para construido. Mira que es rara, ¿eh? Normalmente las raras siempre son algo jugables en construido, pero yo no la veo jugable en construido. Si el oponente no controla artefactos no creas ficha de tesoro y tienes simplemente un vehículo que cuesta tripularlo 3 y que, bueno, es un 5-5 arrolla que está bastante bien, pero no la veo demasiado buena. Me da la sensación como de que hay algo que estoy dejando pasar por alto, alguna interpretación o alguna perspectiva que pudiese sacarle la carta, pero yo creo que no. Yo creo que sencillamente no me parece una carta jugable para estándar. De las pocas cartas que he dicho en esta colección, todas las cartas que llevamos, que he dicho que no me parece jugable en construido. Sin que sea jugable tampoco especialmente buena para limitado. Empleo forzoso. Por 4 es un conjuro, mira, típico conjuro de robar criaturas. Ganas el control de la criatura objetivo hasta la final del turno, la enderezas, gana prisa y además creas una ficha de tesoro. Estos hechizos costes 4 nunca son buenos, ¿vale? Para construido. Es una carta que es muy buena o que es al menos como mínimo decente para limitado, pero al ser coste 4 en construido no... Construido tiene que tener coste 1, 2 o 3 como mucho y tener además buenas habilidades. Poner una ficha de tesoro no está mal, pero tampoco es la bomba. Martillo neumático. Por 2 es un equipo que da más 2 más 0 y que se equipa por 2. Poca chicha. Por 4 de mana dar más 2 más 0 es poco. Es una carta para limitado. Generalmente estas cartas funcionan bien en limitado con criaturas evasivas, criaturas que tienen amenazar, arrollar, volar, cosas de ese estilo, ¿no? Es una carta para limitado, obviamente. Caxis la alborotadora. Por 4 es un 2-3 guerrero humano. Desde el momento no me destaca demasiado porque es legendaria. Hombre, los tipos de criaturas están bien, pero por 4 de mana un 2-3 que tienes que pagar, con el cual tienes que pagar rojo, girarlo y descartar una carta para activar su habilidad. O sea, activar su habilidad es complicadísima. Si tuviese prisa... Ah, bueno, ya estoy viendo que sí que puede tener prisa. Ahora leemos lo de la irrupción. Creas una ficha que es una copia de otra que tiene el objetivo que controla las balas. que es un kikiyiki esto. Gana la habilidad de prisa y cuando esta criatura muera robas una carta y la sacrificas al final del turno. Obviamente, la habilidad es buena. Es un poco costosa. Pagar rojo, girarla, descartar una carta... Pero creas una copia de una criatura que va a morir al final del turno pero que cuando muera robas carta. Entonces, es bastante buena de por sí aunque tiene un coste elevado. Lo que pasa es que al tener irrupción 2 la puedes jugar pagando únicamente 2 de mana entraría con prisa y al final del turno se moriría pero al morir robas carta. O sea que son un par de cartas y esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena porque si estás pagando 2 de irrupción es que esta carta se va a jugar con irrupción. Supongo. Por 2 de irrupción la juegas por 1 más activas su habilidad y descartas una carta y entonces copias otra criatura que tengas que también entra con prisa que al morir vas a robar carta y Haxys también va a morir al final del turno igual que da la copia y vas a robar otra carta vas a robar 2 habiendo descartado 1 creo que esta carta es buena y es lo que os comento en muchas ocasiones cuando tú creas una copia o una criatura siempre que entra en juego criaturas se disparan sus habilidades de entrar en juego así que esta Haxys la alborotadora va a funcionar especialmente bien con criaturas que tengan buenas habilidades de entrar en juego al entrar en juego robas una carta al entrar en juego hace un daño a cualquier objetivo ese tipo de cosas esta Haxys es bastante buena y no me sorprendería que viese juego en estándar acribillar por 2 es un conjuro que hace 2 puntos de daño solo a criatura o planeswalker pero la cual puedes victimizar sacrificando una criatura de fuerza 2 o más para duplicar su para copiar la carta para copiar la carta básicamente para lanzar una copia no es especialmente buena esta es una carta para limitado el caso es que al victimizar puedes elegir 2 objetivos y puedes matar 2 criaturas del rival por ejemplo que aguanten 2 o menos o una criatura de implaneswalker que aguanten 2 o menos o cosas por el estilo pero entre que es conjuro que solo hace 2 daños para construido creo que hay cosas mejores de hecho ahora mismo en estándar por ejemplo tenemos un conjuro que por 2 hace 4 sin más así que en construido no creo que vaya a haber juego porque hay chispas mejores pero lógicamente es una carta diseñada para limitado para poder hacer a lo mejor un 2 por 1 de alguna manera o algo así por supuesto por supuesto que no lo he dicho pero lo dije ayer por ejemplo en el análisis del negro si tienes cartas como empleo forzoso le robas una criatura al rival y luego las sacrificas para victimizar cartas ahí ya tienes el combo perfecto pero son más sinergias para limitado generalmente que para construido patrulla caótica por 2 es un 1-2 guerrero y diablo que tiene amenaza solamente se ha bloqueado por 2 o más criaturas siempre que ataque la criatura objetivo tiene más 1 o más 0 hasta el final del turno puede ser ella misma o sea que básicamente tienes por 2 un 2-2 cuando ataca como mínimo si quieres puede ser bueno como mínimo es un 1-2 cuando ataca pero puede ser un 2-2 y además tiene irrupción 2 ya lo que hemos explicado lo de la irrupción no me parece una carta demasiado buena para construido ¿por qué? porque en construido a día de hoy por 2 de mana tienes criaturas que pegan 3 fácilmente y con habilidades extras tened en cuenta que es una común una carta que bueno para limitado no está mal del todo no creo que se vayan a jugar las cartas con irrupción lo digo porque lo digo porque es buena es decir si la juegas con irrupción por 2 tienes un 2-2 prisa que se muera al final del turno pero robas carta es como una chispa que va a la cara del rival y que no pierdes carta con ella tiene amenaza o sea que es difícil de bloquear le puede dar el más 1 o más 0 a cualquier otra criatura a ver no me parece imposible que esta carta se llegue a jugar un mazo rojo súper agresivo pero no parece que las cartas rojas agresivas actualmente de estándar la vayan a acompañar y no creo que por ejemplo para un formato como histórico u otros formatos vaya a ser suficientemente buena es lo que quiero decir bombera de plasma por 4 es un 3-1 que siempre que ataque la criatura objetivo contra un oponente no puede bloquear este turno por 4 de mana una criatura que es un 3-1 no es una criatura para estándar además bueno tiene irrupción lo cual es una pequeña ventaja que puede hacer que una criatura no pueda bloquearte pero aún así por 3-1-3-1 prisa es que no me parece tan mala tan mala para construir la típica mono roja agresiva de toda la vida la de hace 20 años estas cartas las habría jugado todas serían buenísimas estas cartas en aquella época porque básicamente te aseguras hacer 2 daños te aseguras hacer 3 o casi te aseguras hacer 3 daños y como robas cartas se sustituyen al no perder cartas está genial pero hoy en día mágica ha cambiado bastante y estas cartas son un poquito más pobres yo creo que son un poquito más paralimitado pero ojo una mono roja super mega agresiva con mucha ventaja de cartas y es que estas cartas dan ventaja de cartas haces daño y robas carta no me parece mal del todo no me sorprendería que llegase a surgir pero porque son mazos muy precarios las mono rojas agresivas a veces llevan cartas muy precarias en el sentido de que son de poca calidad casi orientadas al limitado y que luego al final pues bueno acaban encontrando su hueco su mazo loco agresivo y acaban viendo juego así que no las quiero descartar del todo no me parecen suficientemente competitivas para estándar pero quizás estoy equivocado y si que llegan a ver juego en ese mazo loco que os estoy comentando ojalá sea cierto que se cumple rompecaras profesional por 3 es una criatura guerrero humano con amenaza ojo que es rara ya ahí me empiezo a mosquear 2-3 amenaza 2-3 por 3 de momento no destaca vamos a ver las 6 líneas de texto que vienen a continuación siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador creas una ficha de tesoro vale es una buena habilidad y sacrificar un tesoro exhibe la primera carta de tu mazo y puedes jugar esa carta este turno muy buena habilidad sinceramente dice jugar por tanto también puedes jugar tierras no se refiere únicamente a hechizos si se refiere únicamente a hechizos diría lanzar puedes lanzar esa carta este turno pero como dice jugar jugar se refiere a cualquier carta hechizos y tierras no me parece mala del todo el problema es eso que mazo rojo agresivo querría meter esto la verdad es que no funciona mal del todo por ejemplo en un mazo con dragón del puente dorado a ver se podría montar un mazo rojo con estas criaturillas vale y con rompecaras profesional que además te iba a dar fichas de tesoro o bien para jugar cartas extras o bien para tener mana extra y además pensar que tenemos magda tenemos muchas criaturas con sinergias con tesoros no creo que se vaya a jugar porque ahora mismo no veo que encaje pero y si al final lo que encaja es todo esto y sale un mazo bueno rojo agresivo rápido podría ser no me parece mala carta del todo como digo lo único es que no creo que ahora mismo se vaya a jugar porque no le veo un mazo en el cual vaya a funcionar Pugil Pugnaz por 5 4-4 guerrero ogro me gusta mucho el dibujo es una locura de dibujo siempre que ataque creas una ficha 1-1 roja girada y atacando que cuando muera hace un punto de daño a cualquier objetivo y tiene irrupción 4 vale por 5 un 4-4 con esta aunque la habilidad no es mala la habilidad me gusta es buena la habilidad es lento para construido por 5 de maná vale el limitado de esta carta es bastante chula ahora bien para construido la irrupción me parece que es una habilidad buenísima me parece que la habilidad de irrupción es una habilidad estándar por eso estas cartas estas cartas tienen irrupción yo o sea para mi la posibilidad de que estas cartas se jueguen es la irrupción si se mueren al final del turno si si pero te he pegado con un 4-4 que además robo cartas o sea he pagado 4 de maná es un poquito caro pero además de pegarte con un 4-4 por 4 con prisa que cuando muera robo cartas y va a morir al final del turno si o si además te dejo un token 1-1 que cuando muera hace otro punto de daño veo que son cartas con un potencial jugable para estándar o sea yo aquí veo con estas 4 cartas un potencial mazo de estándar potencial ya veremos si alguna de estas cartas se llega a jugar o si juntan un mazo entre ellas lo veo difícil sinceramente mi opinión ahora mismo es que lo veo muy difícil no creo que vaya a ocurrir porque el nivel de estándar es alto hay cartas hay cartas y mazos realmente muy buenos y yo lo veo difícil me sorprendería mucho pero ya digo que cuando un jugador un buen jugador cree un buen mazo con estas cartas y funcione estaré encantado vamos o sea yo os lo digo calcinador de la piromaza por 3 es un 2-2 chamán vía sino tipos de criatura que ahora mismo no son relevantes sobre todo vía sino chamán todavía hagas uno lo giras y hace X puntos daño a cualquier objetivo donde X es la cantidad de permanentes que sacrificaste este turno esta carta es buena en un mazo de sacrifice puede hacer mucho daño el problema es que por 3 es un 2-2 que no tiene prisa y que no le tienes que esperar un turno entero y pagar un mana y girarlo para hacer su habilidad es que su habilidad es potente su habilidad es peligrosa su habilidad puede hacer 3, 4, 6 daños en un turno en mazos adecuados claro mazos que puedan permitirse sacrificar permanentes fácilmente incluso en mazos que puedan sacrificar tierras porque las tierras generalmente es la mayor cantidad de permanentes que tienes si tú en mesa tienes 6 permanentes es porque 3 o 4 son tierras es lo normal si tienes alguna forma de sacrificar muchas cosas este calcinador podría ser una win condition en ciertos mazos así que carta que la veo jugable ¿de acuerdo? no me sorprendería verla en algún mazo de estándar en limitado en un mazo que tenga la posibilidad de sacrificar cosas en limitado esta carta gana sola la partida lógicamente porque mata criaturas mata oponentes lo mata todo pero en un mazo adecuado delimitado en construido como digo en el mazo adecuado me parece bastante buena me parece que es una posible win condition y habrá que ver si llega a haber juego pero vamos no me sorprendería armar jaleo por 5 conjuro eliges una de entre dos opciones o bien hace 5 daños a criatura o planeswalker o bien destruye un artefacto 5 de maná cualquiera de las dos cosas es carísima para estándar hay cartas que por 2 manás te hacen lo mismo así que esta carta no es jugable en estándar es una carta diseñada para limitado nada más en limitado será buena pero en construido no es jugable novato de los remachadores por 2 es un 2-2 que pagando 2 manás o sea un maná genérico y otro híbrido negro o verde lo que tú prefieras el novato de los remachadores gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno es una carta para limitado en construido ya lo he dicho muchas veces hay criaturas de coste 2 que pegan 3 con habilidades más contundentes que dan más ventaja de cartas o posición en mesa o lo que sea esta carta es para limitado requisador de los remachadores por 2 es un 3-1 que cuando entra no que cuando muere creas una ficha de tesoro y que tiene irrupción 3 por 3 un 3-1 es que la irrupción es muy buena habilidad sinceramente el hecho de que robas carta el hecho de que robas carta al final del turno te da igual perder el bicho si has pagado 3 de mana has atacado de 3 has puesto una ficha de tesoro y además has robado una carta por el camino es que las veo muy buenas la irrupción es una es posiblemente de momento para mi gusto la mejor habilidad de la colección es lo que quiero decir es la que más me ha gustado de las habilidades hay habilidades muy buenas en esta colección me gustan todas las habilidades de esta colección pero esta en particular la de irrupción me da como que joder es que todas las cartas que veo con irrupción digo si es que todas estas cartas se podrían llegar a jugar no me parece nada mala y además al crear ficha de tesoro al morir que va a morir sí o sí tiene sinergia con rompecaras profesional por ejemplo sin ir más lejos que lo hemos comentado antes así que bueno una carta bastante interesante no creo que vaya a haber juego vuelvo a lo mismo de antes pero a lo mejor juntando todas estas cartas al final acabamos teniendo un mazo rojo agresivo que sea bueno ya lo veremos cuando llegue el momento robar los archivos por dos es un conjuro que tiene victimizar uno con el cual exhile las dos primeras cartas de tu mazo y las puedes jugar este turno hay una carta similar a esta en estándar ahora mismo y no se juega bueno no similar no idéntica idéntica solo que no tiene victimizar que tenga victimizar la hace mejor es que he pensado una cosa tú exilias dos más dos cuatro cartas cuántas de ellas vas a poder jugar este turno si dijese hasta tu siguiente turno o algo por el estilo hasta el final de tu siguiente turno o algo así dirías ah pues la carta es buenísima pero al ser solamente durante tu turno que ocurre con la que ya hay en estándar que es igual que esta sin victimizar no se juega tener victimizar la va a hacer mucho mejor no lo sé yo diría que no no creo que vaya a ser una carta que se vaya a jugar como ha pasado hasta ahora solista crepitante por cuatro es un ciudadano humano tres dos por cuatro de mana que siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control la criatura objetivo que controla un oponente no puede bloquear este turno la habilidad es buena pero es una habilidad para limitado de momento no es para construido si es la segunda vez que esta habilidad se ha resolvido o sea si has jugado dos criaturas este turno adicionales a la solista crepitante esa criatura ataca durante la próxima fase de combate de su controlador si puede es una carta que no es para construido por cuatro solo pega tres y tiene habilidades relacionadas con ataques y bloqueos son habilidades que en limitado son relevantes pero en construido muy poco relevantes por lo tanto no es una buena carta para construido a ver manos largas manos largas encantar criatura aura lógicamente por un mano rojo le da a la criatura encantada le da amenaza y siempre que hace daño de combate creas una ficha de tesoro y además cuando la criatura encantada muera robas una carta es una aura bastante decente no es mala del todo porque tiene tres cositas primera cosa da amenaza a la criatura o sea difícil de bloquear segundo que cuando haga daño creas ficha de tesoro y que cuando muere la criatura robas una carta el problema de las auras es el problema de siempre si te matan la criatura en respuesta o te la suben a la mano o lo que sea pierdes las dos cartas de la criatura y manos largas en cualquier caso es una carta decente ver a juego no en principio salvo que se pueda hacer hueco a esta carta en algún mazo relacionado con encantamientos ahí sí si jugar este encantamiento genera sinergias con otras cartas relacionadas con encantamientos pues a lo mejor se mete rojo y se juega a manos largas y tal pero de por sí en un mazo rojo normal y corriente en un mazo con rojo agresivo o de criaturas lo que sea este tipo de cartas no se van a jugar nunca por ese tipo de motivos portar la respiración por un mana rojo es un conjuro que hace tres daños a criatura o planeswalker bueno han sacado de nuevo el chainlaning un chainlaning venido a menos realmente ya había una carta parecida a esta pero funcionalmente o sea para resumirlo el chainlaning hace daño a cualquier objetivo y esto es lo que hace que la carta sea mala corta la respiración a ver mala lo que hace que la carta no sea demasiado buena es un buen removal mata a la mayoría de criaturas y planeswalker que te vas a encontrar en una partida normal por un solo mana rojo pegas es conjuro no hace daño al jugador entonces son pegas importantes verá juego esta carta yo creo que no es tan mala o sea es decir que puede haber juego de banquillo contra mazos de criaturas pequeñas o incluso de base en algún mazo de control que quiera tener hechizos o mazo midrange que quiera tener hechizos baratos pero que sirvan para deshacerse de criaturas pequeñas o sea no es mala del todo por un rojo hacer tres el problema es que solo esa criatura o planeswalker así que la carta es jugable yo creo más de banquillo que de base pero pero no es la bomba no es la bomba es decente es decente simplemente vamos a decir asalto estructural por cinco conjuro que destruye todos los artefactos y luego hace una cantidad de daño a cada criatura igual a la cantidad de artefactos que fueron a cementerios desde el campo de batalla este turno lógicamente esta es 100% una carta de banquillo contra mazos de artefactos es buena no es mala no es mala lo que pasa es que los mazos que llevan muchos artefactos generalmente sus criaturas también son artefactos y no necesitas matarlas con esto así que en estándar puede que se vea algo de banquillo contra mazos que llevan muchos artefactos pero en otros formatos no fuera de estándar no porque en otros formatos hay anti artefactos que son mucho mejores que este por menos mana y hacen lo mismo o mejor incluso aliento de antorcha por X y rojo uy yo sé que es una torcha de kárbeco que es esto a ver por X y rojo instantáneo que te cuesta dos menos lanzarlo si hace objetivo en permanente azul ah vale estas del ciclo hay una en cada color que cuesta menos si hace objetivo a un color contrario en este caso el instantáneo rojo este aliento de antorcha es con el color azul vale entonces cuesta X y rojo este hechizo no puede ser contra el estado lo cual es genial contra mazos azules y hace X puntos daño a criatura o planeswalker que pena que solo sea a criatura o planeswalker pero claro es instantáneo es que es muy buena la carta esta carta es jugable si no la veo injugable la veo jugable de banquillo contra mazos azules así que es una carta para banquillos no creo que de base no merece la pena de base no merece la pena porque aunque sea instantánea y puedes matar prácticamente cualquier criatura con esto necesita mucho maná y hay otras formas más sencillas de lidiar con otras criaturas testigo desafortunado por un maná 1-1 ciudadano y humano que cuando muere exilia las dos primeras cartas de tu mazo y hasta tu próximo paso final puedes jugar esas cartas una de esas cartas hasta tu próximo paso final veis este sí que te da un turno entero de imagen para poder jugar una de esas dos cartas a ver esta carta no sé cómo cómo valorarla el problema es que por uno solamente es un 1-1 entonces si pegase dos dices ya está el mazo rojo agresivo ya está hecho que cuando te lo maten esto encima te da ventaja de cartas te permite jugar alguna carta del top del mazo tiene que morir no vale que te lo suban a la mano que te lo exilien o lo que sea tiene que morir e ir al cementerio creo que no creo que se vaya a jugar salvo que haya algún mazo que requiera ciudadanos humanos y que sea rojo y que pueda aprovechar esta carta por si bueno quizás espérate no había pensado en una cosa no había pensado en una perspectiva sacrifice lo de siempre los mazos de sacrifice con rojo con negro esta carta sí funciona en ese mazo lo sacrificas para algo y además te deja jugar otra carta extra después vale sí ya cambio de idea esta carta es jugable es buena y seguro que algo del juego va a haber en mazos sacrifice urabrasc magistrado herético por 5 es un 4-4 prisa cuidadito es pirexiano por cierto una carta pirexiana al comienzo por eso tiene el símbolo este aquí en medio de la carta que seguro que alguien se lo está preguntando es el símbolo de los pirexianos son como los malos de la película al comienzo de tu mantenimiento exila la primera carta de tu biblioteca puedes jugar esa carta este turno vale entonces cada turno te va a permitir jugar una carta extra la del top del mazo que hayas exiliado tienes que pagar su coste es como robarla hasta el final del turno al comienzo del mantenimiento de cada oponente en tu turno ocurre eso puedes jugar esa carta que exiles y en el turno del rival la próxima vez que fuera a robar una carta ese turno tu rival en vez de eso exila la primera carta de su biblioteca y puede jugar esa carta este turno se refiere al rival al comienzo del mantenimiento de cada oponente la próxima vez que fuera a robar una carta ese turno en vez de eso exila la primera carta de su biblioteca y puede jugar esa carta este turno es que me parece un poco malo las cartas que tienen efectos simétricos que te favorecen a ti pero que provocan ese mismo favorecimiento hacia el rival no suelen ser buenas por eso estaba intentando releerlo y pensar ¿en serio? es una pena porque por 5 solo es un 4-4 prisa o sea, no tiene unas estadísticas que digas, bueno, lo juego de gano pensad que, por ejemplo el Boring Clex, 6 es un mana más, ¿vale? pero es un 6-6 arrolla prisa mucho más, mucho más potente evasión y tiene unas habilidades con contadores buenísimas y no se juega entonces este Dura Brask por 5 solo es un 4-4 prisa sin arrollar, es más pequeño y su habilidad, sí, te favorece en tu turno pero también favorece al turno del rival es que es lo que... entonces por eso pero es que además es con todas las cartas que robes, ¿no? es decir, en tu turno es solo la primera carta que tú robes al comienzo de tu mantenimiento exilas la primera carta de tu mazo y la puedes jugar este turno en cambio, al comienzo del mantenimiento del oponente la próxima vez que fuera a robar una carta este turno eso y todas las veces se exilian esas cartas y las puede jugar claro que tampoco sacas ventaja de cartas es que es lo que yo me he montado aquí en la película no, no, sí, porque la exilias ah, vale, vale ya lo he entendido la carta tuya perdóname que esté tan espeso pero es que la carta es un poco liosa o soy yo el que está espeso sí la mía es una carta que robo extra digamos, es un robo extra para mí pero al rival no al rival es la carta vale, no es un efecto simétrico al rival le perjudica y a mí me favorece al rival le perjudica porque simplemente la carta que va a robar ese turno en lugar de robarla y ponérsela la mano se queda exiliada y solamente la puede jugar durante ese turno y luego ya se pierde vale, vale, vale ya es un poco mejor ya me parece un poco mejor ahora sí que es jugable sí que me parece interesante ¿cuál es el problema? que en el color rojo en el coste 5 tenemos el dragón del puente dorado que seguro que es mejor que esto creo entonces hasta que no llegue septiembre que ocurrirá la rotación de estándar y el dragón saldrá de estándar de dejar de ser legal yo creo que Kuroabras tiene por delante un enemigo temible como es ese dragón además es legendario no, no, pero es buena es buena no lo había entendido bien desde el principio porque no me había parado a leerla bueno, es que sí me había parado a leerla pero no había llegado a comprender bien las implicaciones de cómo está redactado el texto las cartas del rival van a quedar exiliadas y si no las juega ese turno las pierde así que sí fastidia al rival y te favorece a ti como digo me parece que es una buena carta sinceramente y de hecho no solamente para mazos agresivos incluso mazos un poco midrange o un poco de control un poco para bloquear al rival y va a favorecerte a ti no está mal lo que pasa es que al ser 5x5 un 4x4 prisa siempre piensas en un mazo agresivo pero no creo que sea obligatoriamente para mazos agresivos es buena carta hurto generalizado por 3 tiene esconder 5 esta es otra de las cartas del ciclo de esconder 5 que hay en esta colección la azul y la blanca tienen coste 5 la negra la vimos ayer tenía coste 3 y esta también tiene coste 3 lo cual la hace un poquito mejor que coste 5 me parecieron buenas todas vamos a ver esta esconder 5 ya sabéis lo que hacer está escrito ahí lo hemos comentado todos los días siempre que lances un hechizo multicolor creas una ficha de tesoro eso está bien es un encantamiento vale se queda en mesa cuando lo juegas entonces luego puedes pagar 5 manas 1 de cada color las fichas de tesoro ayudan mucho a poder hacer esto y si lo haces puedes jugar la carta exileda sin pagar su coste de maná vale tengo que pagar 5 para poder jugar gratis la carta que exilié previamente o sea que gratis ya no es tan gratis en este caso pero bueno aún así te pone fichas de tesoro siempre lanzas hechizos multicolores me parece una buena carta el hurto generalizado puedes no pagar 5 nunca y no jugar nunca gratis la carta que tienes exiliada o sea no es obligatorio es solamente una posibilidad que tienes pero lo que sí que es cierto es que cada vez que lanzas un hechizo multicolor vas a poniendo fichas de tesoro y eso es mucha aceleración de maná y como estaba comentando hace un momento con el dragón del puente dorado eso es muy bueno esta carta es buena también va a necesitar obviamente va a necesitar un mazo seguramente es que no necesita ni que sea pentacolor bueno pero sí necesita un mazo que sea de muchos hechizos multicolores para llegar a ver juego para poder poner esas fichas de tesoro y luego abusar de ellas uff os imaginéis que sea posible sacar de juego el hurto generalizado y volver a meterlo en juego después de haber la carta exilada pues para siempre ah no pero necesita tener el hurto generalizado en mesa pero sí sí que puedas sacar y meter el hurto generalizado de juego y que puedas ir exilando cartas y que puedas ir jugándola siempre que quieras pagando 5 siempre que cumplas ese requisito poniendo fichas de tesoro me parece que es una carta con mínimo decente para un mazo multicolor ya veremos al final si consiguen sacarle partido orador incendiario por 3 es un 3-2 con asociación es decir siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control hace un punto de daño a cada oponente este tipo de habilidades pueden hacer bastante daño pero son habilidades más para limitado que para construido no creo que sea una carta que vaya a ver juego en construido y por último y para terminar el color rojo tenemos estaba leyendo mal tenemos el brigado de demolición que por 5 es solamente un 4-5 un poco pobre y si que tiene alcance y arrolla pero no es una carta para construido es una buena carta en limitado pero obviamente esta carta no la vais a ver nunca jugar en ningún mazo de estándar y con esto terminamos el color rojo me gustó más el color negro de ayer el color rojo lo pongo un poco al nivel de de hecho el color rojo quizás ahora que lo pienso no ha sido especialmente bueno yo creo que ha sido de momento el peor ahora que lo pienso ahora que me ponga un poco en situación el blanco tenía cositas muy potentes el azul tenía cositas potentes el negro me pareció muy muy bueno de hecho el mejor de todos hasta ahora y el rojo me parece que es el color más flojo otra vez que vuelven a maltratar el color rojo hay alguna carta interesante siempre tiene que haber alguna carta interesante pero ninguna carta que realmente digas que bueno esto lo va a cambiar todo así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau